Hola, soy Daniel Pérez, soy supervisor del control maestro y esto es un día en Canal 22. Pues básicamente somos la arteria principal del canal en la cual nosotros bajamos señales o recibimos señales del estudio y las enrutamos a lo que son las ingestas para su grabación y su emisión. Pues me encariñé con mi trabajo, pues aprendí a bajar señales, a ver cómo es una señal de televisión. Hola, buenas tardes, soy Jorge Eduardo Alarcón Rivera, operador de control maestro. Nuestro trabajo consiste en transmitir señales electromagnéticas, en recibirlas y obviamente transformarlas a señal de video y compartirlas a todas las áreas del canal. Lo que más me gusta de mi trabajo yo creo que es la interacción con los satélites, con las microondas, llevar a cabo la transmisión de todo lo que se produce acá en los estudios. Aquí podemos monitorear 72 fuentes de video. Con un solo clic podemos verificar la señal que tenemos, solo nos vamos desplazando por la lista y vamos encontrando cada aparato que llega a este routing y nos permite ver las señales que recibimos con nuestras antenas satelitales. Bueno, mi nombre es Silvia Torís Cisneros, mi puesto es operadora de máster. Bueno, mi trabajo consiste en verificar la señal que esté normas en la recepción y transmisión de señales como la distribución de ellas. Una vez que vemos que la señal está bien y demás, checamos nuestros niveles del EFNO, de todos nuestros factores satelitales. Bueno, mi nombre es el ingeniero Ricardo Rodríguez Trujillo, llevo aquí elaborando en Transcambio 22 hace 12 años. Nosotros nos encargamos de difundir la cultura a México, de donde nos llamen. Hemos ido al Cervantino, hemos estado en eventos del Auditorio Nacional. Esa es nuestra labor. Mandar lo que noticias o producción necesiten, cuando esté la señal en vivo, nosotros la transmitimos. Que llegue a los hogares de los televidentes de Canal 22. Hola, yo soy Sergio Alonso, soy ingeniero de microondas y enlaces satelitales. Yo me encargo de realizar los enlaces de la señal para los eventos en vivo. Lo que más me gusta de mi trabajo es que nunca es cotidiano, siempre es algo nuevo. El Cervantes車 de Estado Arturo. Dr Whoooy. El Cervantes. ¡Gracias!